Fue en un tiroteo en una casa del barrio Casavalle donde la policía detuvo al joven de 18 años, autor del homicidio del guardia de seguridad del supermercado Frigo, hecho ocurrido en noviembre del año pasado. El joven estaba plenamente identificado. Ayer policías de la seccional 17, junto a policías de investigaciones de la tercera zona, fueron a detenerlo en una casa ubicada en pasaje diagonal entre Teniente Galeano y Leandro Gómez. El delincuente se resistió y allí se tiroteó con la policía. Recibió dos tiros en una pierna y la policía logró su detención. Por este hecho, la justicia lo procesó por un delito de homicidio muy especialmente agravado. El homicidio del guardia de seguridad de 62 años ocurrió el año pasado en este supermercado ubicado en Paraguay, Uruguay. Por este hecho, dos jóvenes que habían participado del asalto fueron procesados. El joven en ese entonces tenía 17 años y varias anotaciones como menor. Gracias. 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 Gracias.